Amigos de Javichel Internacional, ya pueden ver a los guerreros, a los extremos, a los infernales Algunas caritas, algunos fallitos, pero de todas maneras Reventándole, ahí están los chicos, los infernales Algunos tomando una pequeña siesta, ahí como pueden ver a Lalo Samaniego Y a los dos infernales que también están concentrados en esta dura lucha por el podio Señoras y señores, ahí está Bubba, nos vemos ahí Colorete, venga, saludo, ahí está Colorete, conózcanlo Momentos, Colorete Entonces este es el panorama que pueden ver ustedes para la partida Allá, en unos momentos, en Caravana, la plaza de Central, la plaza principal de Chachapoyas Y luego vamos allá a la zona de partida, donde los infernales van a poder participar Vean ustedes, ahí están las máquinas, los UTBs allá al fondo Una concentración en realidad de pilotos infernales, de los pilotos extremos Acá también estamos con uno, un rider, uno de los grandes El gran Walter Vargas Y acá a su costado, su manager De todas maneras, ahí está amigos Vamos a seguir informando ustedes lo que viene aconteciendo acá en Chachapoyas Para los amigos de Satipo Pone y también para Javich el Internacional ¡Gracias!